A tu servicio. Bien, vamos a hablar del tiempo. Hoy protagonista, porque vamos a tener altísimas temperaturas. Estamos en una ola de calor desde Valparaíso hasta el Vío Vío. Hoy esperamos 35 grados aquí en la capital. Prácticamente la misma temperatura que sentimos el día de ayer. 34,9 fue lo más alto en la estación de monitoreo de Pudahuel. Otros con un poquitito menos, pero todas las estaciones sobrepasaron los 34 grados. Ya tenemos 16 actualmente, así que va a ir rápidamente subiendo la temperatura en una mañana que está muy, muy agradable. Miércoles, 35 grados nuevamente. Y ahora la ola se estaría extendiendo hasta el jueves con 34 grados. El cambio en las temperaturas llegaría recién el día viernes con algunas nubes que van a ingresar aquí a la capital. Para tener menos calor, pero de todas maneras caluroso con 30 grados. Ya el sábado ahí sí que se pone más fresco, menos veraniego con 26 en un día que va a estar completamente nublado. Para el domingo esperamos un día parcial con 28 grados de máxima. Las mínimas bien estables por lo menos hasta el sábado en torno a los 14, 15 grados. El domingo un poquitito menos, 12 para despertar, pero de todas maneras agradable. Además que uno está en la camita hasta más tarde probablemente, sobre todo si usted está de vacaciones. ¿Qué va a pasar en otros lugares de nuestro país? Vamos haciendo el recorrido de inmediato, saludando a quienes nos ven en el norte. Arica espera hoy un día parcial con 27 grados. Iquique a pleno sol, 26 para esta jornada. En Calama esperamos 24 entre nubes y sol. Antofagasta despejado con 23. En Copiapó, más caluroso como siempre. 31 grados en este día soleado. La Serena con algo de nubes, de todas maneras bien agradable con 23 grados en este día. Los Andes, más caluroso que Santiago. Atención ahí, a cuidarse y protegerse del sol. 36 se esperan para hoy. Hay otras localidades en Valparaíso que también van a estar sumamente calurosas. Como Quillota, San Felipe, zonas del interior que alcanzan altísimas temperaturas siempre. Valparaíso, ahí en el borde costero, espera 23 grados. En Rancagua, también con ola de calor. 34 para este día a pleno sol. Sigue soleado también Talca con 34. Atención con Chillán y otras zonas interiores del Bío Bío. Hoy van a tener 35 grados de máxima. En Concepción, en tanto, está el contraste, mucho más agradable. Menos calor con 27, pero también a pleno sol. Nos vamos a la Araucanía. Mucha gente pasando sus vacaciones también ahí. Temuco espera 30 grados hoy en un día parcial. Valdivia sigue con buenas condiciones. Parcial con 25 grados. Sosorno, muy similar con 23 en esta jornada. Cambiante el tiempo en Puerto Montt. Van a tener algunos rayitos, pero también algo de precipitaciones en esta jornada. Esperan 22 grados de máxima. En Chaitén se repite el pronóstico de chubascos. 23 esperan el día de hoy. Mientras que Yon, también con precipitaciones, va a tener hoy 18 grados de máxima. Nos vamos a Coyhaique, con las condiciones similares, pero sin lluvias en este caso. Simplemente cubierto. 18 grados para esta jornada. Exactamente igual Chile Chico. En Villa Higgins un poquitito más fresco con 16. Puerto Natales espera 14 grados. Vuelven las lluvias ya para todo este tramo. Punta Arenas repite las mismas condiciones con 14 grados de máxima. No hay precipitaciones, al igual que Puerto Williams, que espera lluvias con 13 grados. Nos vamos a la zona insular. Muy agradable la Isla de Pascua, con 28 grados en un día parcial. Juan Fernández va a estar parcial, con algunas gotitas a lo largo de la jornada. Esperan 25 para este día. Mientras la Antártida, menos fría que el día de ayer, pero de todas maneras muy baja la temperatura. Dos grados de máxima en un día que no tiene nieve ni lluvia, simplemente cubierto en esta jornada.